¡Kipiiiix! Konichiwa, estamos en Dead Cells y les informo que estoy grabando en calzones solo en calzones pero eso a nadie le importa eso a nadie le importa vamos a jugar una partida diaria nada mas voy a hacer este video de Dead Cells que solo va a ser la partida diaria nada mas vale porque quiero ok, aquí tenemos una antorcha y una daga de cultista 109 golpe crítico está sangrando y venenando 50% de inversores al máximo aturdido ponen de tus enemigos se inflige ¿qué hace esto? he visto esta pero esta no me quiero arriesgar damela y que no puedo no, verdad no puedo ¡vámonos! ya valió que bueno que no agarré la otra no, creo que es ir a esta la que si tengo la barra completa hace 50% mas de daño así ya la regué uy oh carnita permíteme me gusta esa babosa mmm pensé que ya había pasado por la espalda de ese cuate hay un arma quiero el arma dame el arma ok empaladora ¿y qué es esto? botas de de hayabusa el último golpe del combo inflige daño en área y empuja a los enemigos hacia atrás ok ¿y aquí qué? ¿cómo llego ahí? ok creo que esta es una versión mejorada de la otra ¿no? que da igual patadas oh está genial preate si ¿dónde está el jefe? ok oh qué genial fue esa patada vamos por acá que aquí hay cofre ok pues vamos directo al jefe el camino es muy largo espérate directo al jefe y me estoy yendo por otro lado acá oh genial ¿qué? ok eso no me lo esperaba ¿muerto por maldición? ¿en qué momento? ¿en serio? ¿en qué momento? a ver a ver ¿qué haces tú? ok creo que de todas maneras si le gano al jefe ya no hay recompensa ¿verdad? ¿en serio? ¿en serio me dio? no hay recompensa no hay recompensa sino por matar al jefe a ver que sí me gustó la otra es como una espada normal ¿a dónde es? a ver recogí esto todo el daño ¿y en qué momento tengo maldición? ¿en qué? se me puede decir algo como ¿estás maldito? ajá si te tocan estás muerto a mí míndiga espada hija de la vámonos fue todo culpa de esta arma nos dejen cambiarla porque no quiero esto ¿por qué tengo esto? si te tocan estás muerto no con esto ya puedo vencer al jefe vámonos se seca bueno a la siguiente voy a tener más cuidado con ese detallote órale un ataque en área sí con esto ya la vamos uy ahí está vámonos vámonos estoy yendo estoy yendo por el camino correcto sí genial lanza lanza la granada donde no es espérate te estás regresando baboso oh sí me encantan me encanta congelar a los enemigos como no tienen idea vamos directamente no, 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 no sube no, no, sube sube órale estoy preparado es el incompleto no hay problema hay que quemarlo primero ahí está ha superado la partida diaria ah, o sea aún tengo chance oh, no sabía siguiente compensa es una victoria oh, ok bueno ya sé que hay armas que te dan mejor si leo porque hay armas que te dicen que está estás muerto estás bien bien muerto fue fácil bueno, acá más espero que les haya gustado este yo pensé que solo tenías una oportunidad pero no ok he oído que los monstruos se vuelven más y más belicosos a medida que te acercas al final pues ni tanto bueno en el siguiente capítulo de estas partidas diarias verán cómo obtengo un pergam bueno un este un plano de arma o de lo que sea vale, acá más bueno yo hasta aquí disculpen hace mucho calor y estoy como que muy hasta aquí el gameplay y acá más espero que les haya gustado yo me despido say 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 yonara